Que no se queme, que no se queme Que no se queme, que no se queme Que no se queme el repertorio de esta noche Porque vamos a estar tocando en algún momento El set de Alternativa En el set bicicleta está muy feliz El set está precioso El set de hoy es Hay que recordar que en la anterior eliminatoria Se jugaban 18 partidos Y que ahora son solamente 16 Y que nos queda 14 Y que las otras selecciones también juegan Y además están en un progreso Apoyo contundente a este proceso de cambio Cómo no apoyar, cómo no pelear Cómo no luchar, cómo no morir Por este proceso de cambio ¿Todo bien, todavía nada? Nada, todavía nada Nada, todavía nada Sorpresita Tengo siete como sospechosos No son, digamos Claro, sospechosos Sospechosos, sí, es el hecho Y Yasmán y Campos quedaban mal Quedaban mal La buena noticia La buena noticia La buena noticia Es que está Está En buenas condiciones Rechazo ciudadano contundente Por sus acciones abusivas Por sus acciones Contrarias a los derechos humanos Por sus acciones Clases, se viene la vacación Vas a salir de vacaciones Bienvenida de vacaciones Por aquí ya se acercan las vacaciones ¿Qué vas a hacer en vacaciones? Ya falta poquito por las vacaciones ¿Qué vas a hacer para las vacaciones Que ya se acercan? Mira la c*** ¿Podemos ir al recreo?